Yo quiero compartir contigo la reflexión de este domingo 2 de septiembre del año 2012 que como tú sabes corresponde al domingo 22 del tiempo ordinario. En la primera lectura nosotros encontramos que el pueblo de Israel sabe que Dios es un Dios sabio y esto lo ha descubierto a través de qué? A través de su obra creadora y a través de su obra salvadora. El judío ha sido testigo de cómo Dios lo ha llevado a través del desierto, de cómo Dios lo ha liberado de sus enemigos y finalmente de cómo Dios lo ha conducido a la montaña santa. Y es en la montaña santa donde le ha dado la fuente de la sabiduría. ¿Cuál es esta fuente de la sabiduría? La fuente de la sabiduría es la ley de Dios. Y en la medida que el creyente viva conforme a esta ley, dará testimonio de que su actuar es sabio y de que Dios vive muy cerca de su pueblo. El Salmo 15 nos da una ruta para vivir de acuerdo a Dios. ¿Cuál es este camino? Este camino es la ley de Dios. Y a través de este camino el cristiano puede vivir, es creyente, puede vivir en justicia, puede vivir en ayuda a los demás y puede vivir de acuerdo a los planes de Dios. En la medida que el creyente vive estas virtudes, se sentirá más cercano o más lejano de Dios. Y hoy encontramos en la segunda lectura, en la carta del apóstol Santiago, que Santiago le invita al creyente no solamente a conocer la palabra, sino a practicarla. El peligro del cristiano es quedarse solamente en la parte intelectual o en la parte emocional y no llevar a la práctica esta palabra. Y a través de la práctica de esta palabra se puede vivir conforme a la caridad y a esas obras que Dios nos pide. De lo contrario, podrá conocerse o podrá sentirse esta palabra de Dios y estar muy lejos de las consecuencias que ella implica. Finalmente, en el Evangelio, nosotros sabemos que en el tiempo de Jesús había muchos mandamientos. No solamente eran los 10 que generalmente conocemos. Y algunos hombres del tiempo de Jesús se perdían en cuál era lo más importante de estos mandamientos. Entre ellos, escribas y fariseos, que no sabían si era más importante la parte externa que la parte interna. Para estos hombres privilegiaban la parte externa. Pero para Jesús es más importante la intención del corazón. Porque a partir de la intención del corazón, todas las obras que surjan del hombre estarán hechas con esa pureza que nos viene del Señor. Y hasta aquí la reflexión de este domingo 2 de septiembre del año 2012. Y espero que nos podamos encontrar nuevamente la próxima semana aquí en el blog de San Esteban. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, que el Señor te bendiga.